Música ¿Quiénes son de aquellas viejas que a todos el alma alegran? Quiero cantar una parranda, mira que sea bien buena De aquellas viejas buenas, mira que sea bien buena Para cantar, para gozar, oye con una de ellas ¡Ay! ¡Ah! 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 Me dicen que tienen sostenes, amor tienen candela Y este año brindaremos pa' gozar con esas viejas ¡Anda, Molina Sara! ¡Qué bueno! A mí me gustan las viejas, a mí me gustan las viejas Pero las viejas parrandas Viejas bien buenas, de aquellos años Aunque con la nueva tanda, aunque con la nueva tanda Anda, Tabro, soy sin quejas Viejas bien buenas A mí me gustan las viejas, a mí me gustan las viejas Pero las viejas parrandas Viejas bien buenas, de aquellos años Aunque con la nueva tanda, aunque con la nueva tanda Anda, Tabro, soy sin quejas Viejas bien buenas, vamos cantando esta parranda ¡Qué buena! Alegre, sabrosa, bien buena ¿Quiénes son de aquellas viejas que a todos el alma alegra? Quiero cantar una parranda Mira que sea bien buena De aquellas viejas buenas Mira que sea bien buena Para cantar, para gozar Oye con una de ellas ¡Ah, ah, ah, ah! Bueno, voy a nombrar El negrito Fuyero, la negra Juana ¡Ah, ah, ah, ah! El bullín, el jamón La buena nueva, la palangana ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y para de cantar! ¡Ah, ah, ah! ¡Qué buena! ¡La banda vieja de esta! ¡Ah, ah, ah! Me dicen que tienen son, tienen, estamos, tienen candela Y este año brindaremos Pa' gozar con esas viejas ¡Vamos, Betty, Betty! Yo me le voy por la oreja Yo me le voy por la oreja A la nueva y la respaldo Viejas bien buenas De aquellos años Pero dicen que el buen caldo Pero dicen que el buen caldo Lo da la gallina vieja ¡Viejas bien buenas! Yo me le voy por la oreja Yo me le voy por la oreja A la nueva y la respaldo Viejas bien buenas De aquellos años Pero dicen que el buen caldo Pero dicen que el buen caldo Lo da la gallina vieja ¡Viejas bien buenas! ¡Ja, ja, ja! Vamos cantando esta parranda ¡Viejas bien buenas! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! ¡Qué sabrosa! ¡Bien buena! Tienes son de aquellas viejas Que a todos el alma alegra Quiero cantar una parranda ¡Mira que sea bien buena! De aquellas viejas buenas ¡Mira que sea bien buena! Vamos a cantar para gozar Oye con una de ellas ¡A, a, 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 a ¡Y de uc! ¡A, a, 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 a! Pues dicen que tiene son, tiene sabor, tiene candela Y este año brindaremos pa' gozar con esas viejas Son mejores Gracias por ver el video